Mr. Travis Chow Diferente y flow La razón por la que yo canto este género es porque me interesa llegar a la conciencia de cada uno de ustedes que están escuchando mis canciones llegar al corazón de aquel que continuamente está en una guerra por el control de los puntos de droga que por sus actos causan dolor a diferentes familias a diario por culpa de este mal que nos arroja y servir de advertencia a nuestros niños que están creciendo en una sociedad corrompida llena de odio, de traición y mentira mi intención no es cantar por cantar ni competir a ver quién ha vendido más mi intención es llevar un mensaje que ayude a contribuir a esta sociedad y que cruce fronteras presentarles a una nación que existe una persona que cuando crees que está solo él está contigo cuando estás triste él te trae alegría cuando crees que no hay salida él te enseña el camino que cuando encontramos piedras en nuestro camino y nos tropezamos él nos levanta cuando tus amigos y tu familia te da la espalda él nunca te deja solo siempre va a estar contigo por eso es que yo canto este género pero con un diferente flow la muerte que está rodeando por todos lados mi hermano mi hermano ¿qué está pasando? los metal están sonando se están guillando la bonita que está hablando yo soy de barrio y yo me sigo preparando este liriqueo es dedicado a todos los bandos a los grandes y a los maleantes bajen las almas que yo he venido a aconsejarles dice trabilloso un frontejero José travieso el chamaquito del barrio un género criado en el barrio chequeando y cambiando como se mueven los metales mi hermano la misericordia del barrio es tan grande que hoy en día yo no soy un gante criado en el barrio chequeando y cambiando como se mueven los metales mi hermano la misericordia del barrio es tan grande que hoy en día yo no soy un gante yo, yo viste el trabilloso diferente flow fuerte que está rodeando por todos lados mi hermano que está pasando los metales están sonando desaguillando la justicia que está hablando la muerte está rodeando por todos lados mi hermano que está pasando los metales están sonando desaguillando la justicia que está hablando escúchate esto papi siguen matando al carete el par de locos están de mente al angadillo a inocentes hasta niños involucrados en este ambiente esto no es negocio no es negocio de la calle tarde o temprano te dan jaque madre el par de locos repulgando pa y por envidia tu hora llegará ya lo claro pa es una realidad en este mundo mucha falsedad maldito el hombre que confía en otro hombre como dice la palabra de Jehová la muerte está rodeando la muerte está rodeando por todos lados mi hermano que está pasando los metales están sonando te están guiando la justicia que está hablando oye crea conciencia y no le quites el derecho de vida a una persona si Dios la dio quien eres tú para quitarla te dejo con esa y no le quites y no le quites tu que vives la vida al garete yo te ofreco vida eterna por siempre ven mira que te haré feliz ven a mí te amo a ti tu que vives la vida al garete yo te ofreco vida eterna por siempre ven mira que te haré feliz ven a mí te amo a ti Todo lo damos claro, pa, es una realidad Jesús, la vida eterna me la pudo dar Cuando sentía un vacío en mi corazón Jesucristo, mi vida, el tránsito Y ahora mira que feliz yo me siento Hoy ya no tengo un vacío en mi corazón Ahora lo que siento es el gozo de la salvación Por eso es que le canto a mi Dios Acá te casas y te los delincuentes Todo se borra en ti, tú te arrepientes Y con la vida eterna que te va a dar Hasta el cielo que vamos a llegar Ya viene con el mar de Cristo Viviendo una vida eterna A la fiesta del barrio yo quiero estar Y por eso a ti te voy a invitar Tú, que vive la vida al garete Yo, que ofreco vida y te andamos siempre Ven, mira que te haré feliz Ven a mi cama a ti Tú, que vive la vida al garete Yo, que ofreco vida y te andamos siempre Ven, mira que te haré feliz Ven a mi cama a ti Entregate a él Renueva el arma, rey, rey, pa' todo tu ser Lo que quiere señor es hacerte bien En diferente flote canta, shiny girl Entregate a él Renueva el arma, rey, rey, pa' todo tu ser Lo que quiere señor es hacerte bien En diferente flote canta, shiny girl Pídele, dame más, síntale y dame más Sínteme y dame más Súbreme y dame más Solo contigo yo va Esto en quien yo quiero estar Pues tú, my God Nos amas en verdad Pídele, dame más Síntele y dame más Sínteme y dame más Súbreme y dame más Solo contigo yo va Esto en quien yo quiero estar Pues tú, my God Nos amas en verdad Todos fallamos, somos humanos Por más grande que sea tu pecado Nuestro padre nos extiende su mano Diferente flow, yo Blu-Tex, yo Viste el trap, yo Diferente flow, diferente flow Diferente flow, yo Tú que vives la vida al garete Y yo te ofreco vida y te enamoré siempre Ven, mira que te haré feliz Ven a mí Yo te ofreco vida y te enamoré siempre Ven, mira que te haré feliz Ven a mí Yo te ofreco vida y te enamoré siempre Ven, mira que te haré feliz Ven a mí Yo te ofreco vida y te enamoré siempre Ven, mira que te haré feliz Ven a mí, ven a mí Ahora Más unido que nunca Más unido que nunca Mr. Travis, yo Shai Miguel, Mr. Chris Diferente flow, yo Blu-Tex, yo Yo sé que me está dominando, lo sé Mi ropa y mi ropa y mi ropa y mi estilo Mi ropa y mi estilo es diferente Porque tengo una vela, dicen que no soy Porque tengo una vela, dicen que no soy Porque tengo una boca, dicen que no soy Porque tengo mi esposa, Camila Banda y moda Me quiere escribir carlos, conmigo central, los hijos para adelante, copiando Jehová, como las cosas buenas que me ha dado pasar, sigo trabajando para ganar de nada, escucha gente hablando a todo lo que está, no ve mi corazón, que le siga Jehová, es el Padre Celestial que te puede cantar, llena de armadura para ir a que piensa, las manos me convierten a todos los que estamos, que te digo violento, me quiero escuchar, yo sé que me he estado mirando, no lo sé, mi ropa y mi estilo es mi diferente, pero que bueno es saber entender, que Jesucristo está viviendo dentro de mi ser, por eso levántate y adorare, mera, múntate en mi viaje, vamos a gozarnos y suelta de ese equipaje, con mi reggaeton, estamos llegando, y toda mi gente se está activando, con la apariencia estamos llegando, puede ser que es el padre que está escuchando, y de tu corazón, y lo está chequeando, en esas apariencias que nos está viviendo, mera, múntate en mi viaje, vamos a gozarnos y suelta de ese equipaje, con mi reggaeton, estamos llegando, y toda mi gente se está activando, Luté, con este reggaeton, de Puerto Rico, a Latinoamérica y Europa, porque tengo cabeza, porque tengo mi ropa, porque tengo una boca, porque tengo mi ropa, porque tengo mis bocas, camisa, bailadas, mi moda, Yo sé quien me ha estado mirando, no lo sé, mi ropa y mi estilo es diferente, pero qué bueno es saber entender, que Jesucristo está viviendo dentro de mi ser, por eso levántate y adorare, Yo me preparo, me voy, te jangueo y bailoteo, en esas noches, que le llaman de perreo, buscando una solución, para mi vida, buscando una solución, en la bebida, Yo vivo con una disco demasiado derranqueado, bailando y limpiando, hasta estar bien buqueado, chiquiando con una chica que está a mi lado, él dice la conciencia, vámonos a otro lado, Yo no le hago caso, me quedo atrapado, una balacera allí se ha formado, en la disco atrapado, estaba pues llorando, no sabía qué hacer, Jesucristo me había hablado, y una voz del más allá me decía, me gritaba, me retumbaba, Y una voz del más allá me decía, me gritaba, me retumbaba, Cuidado, no te dejes caer, Cuidado, no te dejes correr, Las presiones te quieren envolver, y la muerte te quiere tener, Mi tiempo ha llegado, yo te voy a hablar claro, son muchos los problemas que hoy en día están pasando, La guilla era, se está apoderando, de todos los rincones, de todos los hermanos, En la isla borinqueña, la isla del encanto, se siguen matando, se siguen acribillando, No sé ni qué hacer, yo seguiré pues llorando, para que el gatillero no siga jalando, Y día a día se pierde la humanidad, el enemigo día a día nos quiere tumbar, La guilla era, como quiera, se quiere apoderar, de todas las zonas se quiere manifestar, Sagan las almas para darse guille de criminal, y el otro mal de andeja, él lo quiere aniquilar, Así se brega en la calle, socio mío, va, y si no te cuidas, cuídate del gatillo, va. Cuidado, no te dejes caer, cuidado, no te dejes coger, Las presiones te quieren envolver, y la muerte te quiere tener, Siempre en la vida, hay una oportunidad para resolver los problemas, No se necesita un gatillo para hablar de frente a frente con una persona, Los valientes se creen que matando resolvieron el problema, Pero no saben que más abajo lo están esperando para darle candela, Y Jesucristo está chequeando desde arriba, y si no te arrepientes, te venderá tu vida. Tira pa'lante, no seas maleante, cambia tu vida, Tira pa'lante, no seas maleante, cambia tu vida, Oh, 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 oh Estoy muriendo Señor Restaúrame 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 mi vida Dios En el sol muriendo Restaúrame mi alma Señor Se me va el amor Restaúrame mi vida Dios En el sol muriendo Restaúrame mi alma Señor Se me va el amor Hablaba tantas cosas en mi vida ¿Quién diría que esto a mí me pasaría? Que tú no estarías en mi vida Cada día dándome alegría Me pregunto Dios ¿Qué está pasando con mi vida? Siento solo, no puedo seguir Quiero llorar, no quiero salir Te pido Señor Un toque de ti Cámbiame y hazme feliz Por eso un toque especial Es que yo quiero de ti Que me llenes de tu espíritu Y me hagas feliz Por eso un toque especial Es que yo quiero de ti Que me llenes de tu espíritu Y me hagas feliz Restaúrame mi vida Dios Que me sube el corriendo Restaúrame mi alma Señor Se me va el amor Restaúrame mi vida Dios Que me sube el corriendo Restaúrame mi alma Señor Se me va el amor Ahora que te tengo padre Hasta tu giro en mi vida Porque has sanado mis heridas Has llenado el bolsillo Que reinaba en mi ser Hasta el odio Pudiste deshacer Restaúrame mi alma Señor Me sanaste tu Me sanaste tu Me sanaste tu Me libreses del dolor Tú mi Jesús Me amaste tu Me tocaste tu Me libreses del dolor Tú mi Jesús Soy una nueva criatura Llevando tu escritura Para que sepa Quien es el que cura El verdadero El que hace Que no sufra El mismo que murió en la cruz Sin tener la culpa Que sanada mi vida Dios Que me sube el corriendo Desarruyendo mi alma Señor Se me va el amor Saben que esto no se podía dejar pasar Yo soy que tu amor Jesucristo sigue restaurando corazones En estos tiempos mi hermano Se me va el amor Que sanada mi vida Dios Que sanada mi alma Señor Se me va el amor Que sanada mi vida Dios Que sanada mi alma Señor Soy otro lado mi Jesús Ser sobrios y velados Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar Al cual resistí firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos Se van cumpliendo en vuestros hermanos En todo el mundo Yo soy cristiano Las tentaciones me están llamando El jangueo, el corillo me está invitando Las mujeres a mi célula le están llamando Las tentaciones a mi vida ya están llegando Y yo no sé qué hacer Me pongo a orar Y muchas veces me pongo a meditar El enemigo lo que quiere es terminar Con mi vida Pero eso aquí no va Yo me fundamento Le oro al maestro Las tentaciones me corren por todo el cuerpo Le pido al Señor Y en realidad Saca esto de mi vida No puedo más Me quiere tumbar Me quiere tumbar Me quiere tumbar Yo No lo va a lograr Yo voy a luchar Yo voy a luchar Me quiere tumbar Yo Yo No lo va a lograr No lo va a lograr Me quiere tumbar Me quiere tumbar, me quiere tumbar, yo, yo voy a luchar, pa' Yo, me fundamento en la roca que es el maestro Jesucristo el rey y en todo momento Es que me da la fuerza para seguir luchando Y a las tentaciones de este mundo tirulado Ese complota al enemigo yo le voy quitando Con la armadura que el poderoso me ha brindado Es la palabra de Jehová, óyelo mi hermano Donde me refugio cuando yo me siento raro El enemigo a mi vida quiere atentar El enemigo a mi vida quiere tumbar Me fundamento en la roca que es la verdad Y victorios en esta lucha voy a llegar El enemigo a mi vida quiere atentar El enemigo a mi vida quiere tumbar Me fundamento en la roca que es la verdad Y victorios en esta lucha voy a llegar Me quiere tumbar, me quiere tumbar, me quiere tumbar No lo va a lograr, no lo va a lograr Me quiere tumbar, me quiere tumbar, me quiere tumbar Yo voy a luchar, yo voy a luchar Me quiere tumbar, me quiere tumbar, me quiere tumbar No lo va a lograr, no lo va a lograr Me quiere tumbar, me quiere tumbar, me quiere tumbar Yo voy a luchar, pa El enemigo está como León Rugiente buscando a quien devorar Debemos mantenernos firmes y cuando vengan esos pensamientos de parte del enemigo Pedirle a nuestro Padre Celestial que nos eche fuera Para que veas como vamos a tener la victoria Yo, yo, Mr. Traffic, yo Diferente flow Lutec, yo Hey, what the dealy, yo Is your man, cause the artist up in here Introducing my man, Orta Garcia On a new level, dropping different flows And if you don't know, well now you know Hey yo, Lutec, hit him more Empezamos, ok, no terminamos El flow se está escuchando, el bounce retumbando Oh, el león mayor te está llamando Y te unas a esa fiesta espiritual Y empezamos, vi, nunca es darle para que cambies tu destino Digo, pues si estás metido en palelíos Brillo como el sol de la mañana Y mi voz será oída hasta la distancia Ansias de que mis versos sean destellos Y desplacen toda negatividad Así lo creo Fe es la fuerza de mis movimientos Derecha, izquierda, de este lado, al otro lado Y con el ritmo Lutec al palo Que está sonando, no me detengo Estoy desplazando mis pasos hacia la vida Oye, únete al movimiento con energía Estamos moviéndonos a un nuevo nivel Vida, pasos, lírica, música, género Sigo siendo yo, horta Estamos moviéndonos a un nuevo nivel Vida, pasos, lírica, música, género Sigo siendo yo, horta Como siempre, tranquilo, quieto Mi ser nuevo, aún categoría 5 Y en su ojo permanezco Anclado a la roca Incomovible, invencible Siendo increíble Y por los dioses temible Accesible a toda raza Color y sexo Ser el oasis Que tú te encuentres en el desierto Es claro Me gozo y sigo andando Es claro El ritmo está activando Es claro Y danzo como David Sotimejit La música te lleva a ti Robando aquí Estilos de los cuales Mi mente va más allá En las alturas Lo de mi mente Alumbra Soy espada De doble filo Completamente ungido A la nueva forma de vida La cual yo vivo Nuevo nivel Estamos poniéndonos a un nuevo nivel Nuevo nivel La tumba en la bocina Oye bien Nuevo nivel Vida, pasos, lírica, música, género Sigo siendo yo, horta Estamos poniéndonos a un nuevo nivel La tumba en la bocina Oye bien Vida, pasos, lírica, música, género Sigo siendo yo, horta Estamos poniéndonos a un nuevo nivel La tumba en la bocina Oye bien Vida, pasos, lírica, música, género Sigo siendo yo, horta Alright, now you heard My man, Orta García On the new level Bigger to Travillo We all on a different flow Lutex And we out Caché Esto no es Yaniqueque con espaguete Ni suelto como gavete Esto es agarrao del caballete, papá Jan Raymond Yeah Esto es brincando el charco de la mona Mister Travillo Esto es a Mangusazo Limpio Y el que no alaba a Dios con este revolú Hay que orar por él Motivao y activao Ando con esto ya tu sabes a mi lao Bendiciones Puerto Rico pa' dos lao Toda mi gente en el barrio motivao Catarito América y Puerto Rico activao Toda mi gente que camina de lao La cara linda de mi gente negra Puerto Rico ya tu sabes La bella La bella Llegando pa' Vamo' a caerle pa' A Santo Domingo También a Panamá La bendición allí se va a derramar Si es el poder del espíritu Si eres papá Vamo' a caer pa' Vamo' a caer pa' Vamo' llegando pa' Mi hermanito que se pongan a gozar De Puerto Rico yo salí a cantar De Puerto Rico es que fui a parar Así que gente pues vamo' allá Porque el mario no se va a acabar Luz de comadales vamos Vamo' gozando Vamo' llegando Luz de comadales vamos Los bolitas bien activados Luz de comadales vamos Cominicanos y los cubanos Luz de comadales vamos Los mexicanos y los colombianos Esto es un party que no puede parar Con esta rumba es que vamo' a llegar Toda mi gente que se ponga a gozar Que los cristianos gozamos en verdad Toda mi gente que se ponga a gozar Que los cristianos gozamos en verdad Estoy activo Y no camino de lao Porque voy caminando Con papá abrazado Y yo le alabo Y yo le alabo Aunque la gente me diga Échate para el lado Aunque la gente me diga Échate para el lado Luz de comadales vamos Vamos tocando Vamos llegando Luz de comadales vamos Luz de comadales vamos Luz de comadales vamos Venezuela botán rica para Mayes, Guajos Luz de comadales vamos Levanten las manos y deben su voz Luz de comadales vamos Alepina, Coguña, Perú y Salvador Luz de comadales vamos Luz de comadales vamos Porque busca el vecino que sos el señor Luz de comadales vamos Vamos gozando, vamos llegando Luz de comadales vamos Puerto Rico Con toda mi gente que te ponga a gozar Que los boricuas Estamos activados Con toda mi gente que te ponga a gozar Dominicanos estamos activados Con toda mi gente que te ponga a gozar Que los cristianos Estamos activados Muchachos, salte el charco y todavía estoy mojado Esto está incendio, pero bueno ¿Y cómo es el asunto? Fuera esa vaina, a su nombre Gloria Ya tú sabes como la criptomitina Mr. Travis y yo José de Paula junto a Jan Remo Diferente flow Usted, ¿cómo es que? Usted, ¿cómo es que?